Vamos a continuar y antes de continuar permítame presentar a nuestro querido Guillermo Rocafort. ¿Cómo está don Guillermo? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios, querido amigo. Encanto de estar contigo y con todos los espectadores. Guillermo, te voy a poner el audio de un tipejo, de una persona que cada vez que habla, pues, bueno, ofende sobre todo a los españoles de bien. Bien, ¿qué ha dicho lo siguiente? Escúchalo. Pero Chapote, al fin y al cabo, ya ha cumplido su deuda con la sociedad. Pero Pitingo, ¿qué? Ahí sigue, ejerciendo el terrorismo musical, sin pedir perdón a las víctimas ni nada. Y lo de Chapote al menos era rápido, es que lo de este es una agonía. Querido amigo, ¿qué opinas que este tipo haga ese tipo de comentarios? Este es el mismo que decía que había que acabar con el valle de los caídos, que había que tumbarlos. Luego ha dicho esto, o sea, como justificando, justificando un asesinato porque no sufría la gente cuando este tipo mataba. Y sobre todo criminalizando a Pitingo. Y eso, digamos, no es una broma, es más bien, pues, un acto ofensivo contra todas las víctimas de terrorismo y contra todos los españoles. Efectivamente, querido amigo, la verdad es que estamos viendo episodios lamentables en los medios de comunicación españoles, en concreto en la cadena SER. Había que poner las tintas en la emisora y en los patinacionadores comerciales. ¿Cómo es posible, digamos, que en un Estado de derecho democrático, que respete los derechos humanos, tenemos que vivir esta apología, digamos, o esta asaltación de los crímenes de la ETA? En turno humorístico. Ya llueve sobre mojado. Este es un personaje, Héctor de Miguel, que dijo que había que volar el valle de los caídos en domingo y lleno de feligreses. Porque ese es el perfil. Entonces, yo entiendo que la Comisión Nacional del Mercado y las Comunicaciones, que eso lo ha ganado el regulador, y la justicia tiene que entrar. Porque ya son demasiados insultos los que ha vertido este personaje y, al final, la televisión se va a convertir en Héctor de Miguel. Y la radio también. Y realmente es verdaderamente lamentable. También hay que decirle a la audiencia que el fan número uno de Héctor de Miguel y su programa Hora 20 y pico de la cadena SER es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el año pasado, le envió varias pizzas. Las pizzas que más le gustan a Pedro Sánchez. Y esto también ha tenido eco en los medios de comunicación y en las redes sociales. Lo cual demuestra hasta qué punto va concatenado toda esta manipulación mediática y este insulto constante a las víctimas y esta ofensa a las víctimas y esta apología de la ETA y estos acuerdos políticos con Bildu que realiza el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y este gobierno. O sea, realmente, al final, Héctor de Miguel no es nada más que la representación en los medios de comunicación de Pedro Sánchez. Y lo bueno es que el pueblo español se está dando cuenta porque no queremos ni esta grosería ni estos insultos tan abiertos que al final lo único general es odio y violencia como estamos viendo en las redes sociales actualmente en estos últimos días. Don Guillermo, lo que está claro es que, por ejemplo, si vemos la izquierda, cada vez que se dice una cosa mejor, que se puede salir de madre, toda reacciona como hienas directamente. Sin embargo, este señor y la cadena SER parece que tiene derecho de pernada para decir barbaridades, para dar mensajes de odio constantes y que no pase absolutamente nada. Porque este hombre, digamos, no es la primera vez y yo, si llego a ser uno de los familiares que Chapote ha asesinado, pues lógicamente es para cogerle por la calle y decirle cuatro cosas, ¿no? Sí, eso demuestra que España es un estafallido. Aquí quién manda es el Estado profundo. La fiscalía tenía que haber actuado ya. Lo hemos visto con los gritos contra Vinicius. En el campo de Valencia, como automáticamente, bueno, se hicieron arrestos y tal. ¿Y esto qué es? Es que se está riendo de las casi mil personas asignadas por la ETA y los 200.000 exiliados vascos de Vascongadas. Realmente, incluso la policía y la Guardia Civil tenían que haber detenido o haber intervenido en la cadena SER o haber quitado la licencia a perpetuidad. Pero eso demuestra que España, en general, es un estado fallido. Hay un estado profundo que tolera a estos personajes y que, al final, si yo, por ejemplo, o usted en su programa comete algún exceso verbal, pues, vamos, rápidamente se les echan a uno encima y le mandan a galeras o le aplican la perpetua o, digamos, la muerte civil o le linchan mediáticamente, como hemos tenido experiencia, ¿no?, con algunas personas. En cambio, este, vamos a ver, es que tiene patente de corso y, realmente, ¿para qué está la Fiscalía? ¿Para qué está la Guardia Civil? ¿La Policía? O sea, realmente, ¿es el estado en el que queremos vivir, el español? Habrá que reformarlo íntegramente porque, si no, al final, vamos a acabar, pues, muy mal. Porque, realmente, estas situaciones de odio y de violencia extrema como la que lleva a cabo este hombre, pues, al final, lo que conduce es al enfrentamiento civil y a situaciones, pues, de altísima criminalidad, ¿no? Pues, don Guillermo Rocafor, la verdad es que ha dado gusto en el clavo, ¿no? Es cierto que hacen campañas mediáticas cuando alguien se sale un poquito directamente de lo que marca la izquierda y ya te tachan de que, vamos, eres prácticamente Atila. Pero ellos hacen lo que quieren, han pasado con la televisión en Cataluña, con la televisión pública ofendiendo a los católicos. Hemos visto de la televisión pública esos programas que no tienen ni gracia de ningún tipo. Hemos visto cómo marcaban a Su Majestad de Rey y, como siempre, estamos en la misma. La izquierda tiene lo ancho para ella y lo estrecho para los demás. Señor Rocafor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Cuídese mucho. Muchas gracias, igualmente. Un fuerte abrazo. Gracias. Y, amigos, vamos a seguir y vamos a presentar a nuestro invitado, a Javier Gable. Buenas noches, don Javier. ¿Cómo está usted? Don Jesús Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de verte. ¿Qué opina usted de este tal que qué y sus declaraciones? Que, bueno, es un insulto constante a la dignidad del ser humano. Es triste que los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad tan grande de ser intermediarios en la sociedad, entre el Estado y la gente, los medios de comunicación tienen el deber y la obligación de preservar el buen estado de salud de la sociedad. Resulta que, lamentablemente, hay algunos medios de comunicación y algunos comunicadores que ven que cuando se salen de lo, vamos a decir, de la buena educación, tienen más clics, tienen más likes. Entonces, al final, pues, yo digo una burrada y soy trending topic, pues mañana digo otra y mañana digo otra. Y esa es una barra que se va rodando y rodando y cuando me doy cuenta, o cuando él se da cuenta, ya no tiene ningún tipo de miramientos. Insulta a quien le dé la gana. Y, claro, ¿quién es realmente el que debe poner a esa persona en su sitio? El público. El público. Lo que pasa es que tiene un público que lo jalea. ¿Por qué? Porque su medio de comunicación vive de ese público. Se van polarizando y polarizando hacia un extremo. Y si no dice lo que esa gente quiere, eso es como cuando el circo romano decían, venga, dale, el dedo. Lo mismo. O sea, tienen un público que jalea, que destruyan a la otra persona. Lo que pasa es que ya están utilizando cosas muy delicadas como es el terrorismo, como es asesinatos. La familia, creo que la hija de uno de los que asesinó a Chapote ya salió diciendo, oye, aquí vamos a tener que hacer algo porque esto no está bien. Hay que hacer acciones legales contra este tipo porque no podemos permitir la gente de bien, amigos, que se digan estas barbaridades.